Los jugadores de PZ Futsal Sub-17 viven con gran emoción las horas previas al viaje a España, donde tomarán parte del Mundial de Clubes de Fútbol Sala. La preparación la culminaron con una victoria sobre un combinado de Osa con marcador de 5 goles a 3. Sí, claro, es una ilusión a punto de cumplir un gran sueño para todo el equipo. Nos hemos preparado fuerte, afrontar las cosas con la más humildad posible y ojalá traer buenos triunfos para el país y para el cantón. Bueno, sí, gracias a Dios, cerrando con una victoria aquí en casa, antes de salir el domingo para Barcelona, si Dios quiere, y esperemos que se nos den las cosas de la mejor manera y podamos hacer un buen papel para representar a Pérez de León y Costa Rica en esto tan importante como lo es ese Mundial de Clubes. El cuerpo técnico tiene varias semanas de planificación para buscar ser protagonista en este evento internacional. Una cancha de mayor tamaño a la que habitualmente juegan es un aspecto que pone a pensar al entrenador de los generaleños. El equipo se vio bien, aquí lo que nos preocupa es que la cancha ya es muy grande, nos preocupa eso porque aquí el roce es muy intenso, allá no va a ser tanto roce, pero los movimientos puede que nos hagan daño, ¿verdad? Siento el equipo que va por buen camino, ojalá y allá los muchachos den un buen espectáculo. Un equipo japonés a primera hora y luego el Barcelona serán los rivales de los generaleños el próximo 28 de diciembre. Poca información es la que tienen acerca de estos equipos, pero no es excusa para buscar la victoria contra los rivales. Sí, claro, suena bonito, no conocemos mucho, tal vez unos videos por Facebook y de ahí no, nosotros llevamos nuestro sistema y no salirnos de él es el principal y ojalá se den los resultados, para eso estamos trabajando. El entrenador caracteriza estos dos equipos como rivales fuertes, de mucha velocidad y con gran oficio, como es el caso del Barcelona. El equipo japonés, siento que es rápido, pero nosotros vamos a poder atravesar eso porque también el equipo de nosotros es rápido. Barcelona, como le dije ahora, es un equipo que tiene más trabajo, tiene más oficio, pero nosotros vamos a tratar de trabajar en los últimos días en base a eso. PZ Futsal Sub-17 viajará el fin de semana a suelo español y enfrentará estos dos compromisos el próximo 28 de diciembre, en horas de la madrugada, hora de Costa Rica.